Música Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo llevo 15 años de Realtor, yo vendo casas buenas, bonitas y baratas en el San Buen de la Florida. Estamos viendo aquí el San Buen de la Florida, aquí se consiguen casas buenas, bonitas y baratas. Esas casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes de 150 mil dólares en un cuarto de acre, tiene con garaje para dos carros, los tases son muy bajitos, son 1200, 1300 al año, o sea 100 dólares mensuales. Estas casas son muy nuevas, desde 2016, estas casas subieron remates del banco, que el banco las quitó, por eso estas casas las vendieron hace 7 o 8 años en 300 mil dólares, y en este consiguen 140, 150, 160 mil dólares, casi a mitad de precio. Por eso este es el mejor momento de conseguir su casa propia en la Florida. Nosotros tenemos muy buena experiencia, le buscamos, le ayudamos a conseguir el préstamo, si usted necesita un préstamo, nosotros lo llevamos a conseguir con un banco. Si usted tiene un crédito mayor de 600, si usted se gana más de 25 mil dólares, si usted es ciudadano y residente de Estados Unidos, si usted lleva trabajando más de dos años en cualquier empresa, si usted tiene para dar un down payment de un 3.5% del valor de la casa, o sea, por 7 mil dólares, tiene que tener 3.500, por 200 mil, tiene que tener 7 mil dólares, con eso compro una casa, en este momento paga más por rentar que por comprar, por eso es que usted es mejor comprar que rentar, está más cara y la renta va a subir, o sea, sigue subiendo, o sea, entre 10 años la renta está en 3 veces o 4 veces el valor que está hoy, en cambio el morgue le queda fino por 30 años, en 30 años nunca le va a cambiar el morgue, le cambian un poquito los tazas y los seguros, pero el morgue sigue siendo el mismo, por eso si usted quiere comprar una buena casa, llámenos, que con mucho gusto le ayudamos, le atendemos, le conseguimos la casa de sus sueños, la casa de su familia. El primer paso para conseguir casa es conseguir el préstamo, o conseguir el dinero, pero por eso todo el mundo quiere ver casas sin dinero, lo primero es el préstamo, lo segundo es el préstamo y lo cuarto es el préstamo. Si usted quiere comprar una casa, primero trabajemos en el préstamo, nosotros también le ayudamos a conseguir el préstamo, el préstamo. Todo el mundo puede comprar una casa, todo el mundo que no tenga casa en Estados Unidos, por los requisitos mínimos puede comprar una casa, así tenga mal crédito, porque el crédito se arregla en dos o tres meses, el crédito se arregla sacando una tarjeta prepagada, el crédito se arregla pagando las cuentas pequeñitas, el crédito se arregla haciendo un arreglo de pago con las cuentas grandes, las cuentas de vehículos no cuentan, los chanceles, los folclores y las quitaras de la casa caducan en tres años, o sea que todo el mundo puede comprar casa. No es que tengo mal crédito, se arregla, no es que has perdido una casa hace más de cuatro años, se arregla, no hay problema, no es que le debo a los médicos, no hay problema, o sea todo se arregla, lo único que no se arregla es cuando uno se muere, ahí sí no hay nada que hacer, pero todo lo que usted pueda hacer, si usted no compra una casa en este momento es porque no le da la gana, porque no quiere, pero comprar casa en este momento hay todas las facilidades, y le queda el morgue más barato que la renta y es su casa, por 30 años tiene que pagar el mismo morgue. Una casa de 200.000 que da un morgue con tasa de seguro de 1.100, una casa de 150.000 que da un morgue con tasa de seguro de 700, 800, todo el mundo puede pagar 800, eso vale una renta normal, entonces si usted ha pagado 10 o 20 años una renta, ¿por qué no puede pagar un morgue? Yo digo que cada 4 años que usted rente una casa, usted está pagando una casa, casi que en 4 o 5 años la casa se paga, se está pagando, ¿por qué? Porque ya la casa en 4 o 5 años se ha duplicado de valor, por eso usted debe comprar casa rápidamente. Si usted me llama a mí, por favor déjeme su nombre y qué necesita y en qué ciudad quiere comprar. Esas son las tres cosas, nombre, qué necesita y qué ciudad. Su teléfono no necesita dejármelo, porque el teléfono me queda grabado aquí en el sistema. Es muy importante que la persona, oiga que llame a Pedro, pero ¿para qué? Otra cosa a mí me llama mucha gente, por eso si de mayor información me deje, más fácil puedo yo atenderlo, pero hay gente que no dice nada, llame, llame a Pedro y a mí me llaman 500.000 Pedro, ¿esto es cuál es? Entonces por eso deje la información, nombre, muy fácil, ¿qué necesita y en qué ciudad no más? Déjeme eso, yo necesito comprar, yo necesito vender, yo necesito reparar, yo necesito cambiar, yo necesito cualquier cosa, yo lo puedo atender rápidamente. Pero sin información, yo no llamo a nadie que no me deje ningún tipo de información, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi, a la gente que yo no quede. A esa gente con información, yo la llamo, pero a las demás personas, si no me dicen qué necesita, yo no les atiendo la llamada, por eso necesito saber. Si quiere comprar una casa, dígame, comprar una casa. Si quiero restar una casa, dígame, restar una casa. Si quiero comprar un lote, dígame, si quiere comprar un lote. Si quiere vender una casa, vender un lote, dígame, quiero vender un lote. Mi nombre es Pedro Pérez, quiero vender un lote, listo, ya. Ahí está mi teléfono. Entonces, listo, si no, son dos áticos, tres áticos, ya sé qué es lo que usted necesita. Y ya sé cómo atenderlo. Mi atención es personalizada. Yo atiendo a cada cliente como si fuera el último cliente de mi vida. Lo atiendo bien, le ayudo. Le ayudo en la compra, le ayudo cuando se pase, le ayudo para buscar las escuelas. Le ayudo en todo. Le ayudo en el survey, le ayudo en el appreise. Le ayudo si quiere hacer unas reformas, piscina. Si quiere ponerle piso a la casa, si quiere pintarla. Le ayudo, le ayudo, le ayudo a conseguirle que le rebajen los 50 mil dólares en tases. En tases y seguro. Por eso es importante trabajar con nosotros, porque es un paquete completo. Yo me especializo en los hispanos. Yo hablo su idioma, yo conozco sus problemas. Por eso es que toda la gente, yo tuve mal crédito y compré casa. Yo nunca tenía casa y logré comprar mi casa propia, arreglándome simplemente la parte financiera. Arreglando todos los deuditas chiquitas, problemitas chiquitos que toda la vida. No, es que a mí no me prestan. A todo el mundo le prestan. Simplemente es como ponerse en forma. Usted quiere correr 20 kilómetros, no somos capaces. Pero si nos entrenamos por los 20 kilómetros, en 6 meses, 8 meses, estamos corriendo los 20 kilómetros. Cualquier persona lo puede hacer. Simplemente entrenese. Es lo mismo con el crédito. Simplemente tratar de arreglar, tratar de ponerlo bien. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 2-39-645-60-17 o 2-39-440-4104. O a mi correo electrónico, Sergio K. Corral, arroba, y ven. Tocó. Muchas gracias. No pierde casa a 220 mil dólares. Tiene lavadora y secadora, tiene laundry, tiene cocina, tiene nevera, microondas, lavaplatos, sala comedor. Esta es la sala comedor. Tiene piscina. Esta es una nave. Una nave. Aquí está la sala. Comedor. Cochina. Esta es la pieza principal. Es la pieza principal grande. Con vista a la piscina. esta casa aquí tiene la piscina es la piscina principal esta casa está totalmente cerrada tiene ventiladores en todos los cuartos tiene vista por aquí por el lado también es la pasta de lados es donde existe aquí es la piscina principal tiene el ductor de frutos tiene un anillo de ventilador tiene condicional este es el baño totalmente cerrado este es el baño en la ducha cerrado aquí está el clóset gigantesco se puede entrar caminando este clóset un clóset gigantesco y aquí está el sanitario que también es separado un sanitario separado por los recintos arriba vamos a poner los papeles y aquí está otro clóset que se llama el clóset de ropa por dos lados por dos lados más aquí esta es la pieza principal esta es la sala comedor ya las hay cositas Aquí está la otra pieza, la segunda pieza, este es el closet, la segunda pieza, también tiene vista la piscina, tiene vista la piscina, este es el segundo cuarto, este es el baño social, que sirve para las dos piezas, sirve para esta pieza, con su closet y sirve para la otra pieza y sirve también como baño social, y aquí está la última pieza, tres cuartos, dos baños, dos garajes, se mira hacia afuera en la casa, estos son los vecinos, esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes, piscina, ahora vamos a ver la piscina, tiene un cuarto de acre que son 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados, aquí tiene una zona social, para poner el televisor, para poner una hamaca, para sentarse a tomar cervecita, esta es la piscina, una unidad totalmente cerrada, aquí tiene un closetcito para la piscina, donde usted puede guardar todas las cosas de la piscina, los ácidos, todos, todos lo pueden guardar por ahí, es la piscina ya cerrada, aquí tiene la piscina, tiene sprinker para riego, tiene las maticas, tiene allí una casita para guardar todos los utensilios, tiene antena parabólica, tiene internet, tiene árboles frutales, tiene naranja, tiene mango, completamente cerrada la piscina, aquí tenemos la planta de tratamiento del agua, esta es la planta de la piscina, con el filtro de la piscina, y este es el aire acondicionado central, aire acondicionado central, ah, no, está el calentador de la piscina, tiene calentador de la piscina, esto calienta el agua de la piscina, y aquí tenemos el aire acondicionado central y la entrada de agua, esta casa tiene tres aguas, tiene agua propia, tiene agua de paga de riego y tiene agua en la ciudad, o sea, tiene tres aguas, las poquitas casas en el mundo que tienen tres aguas, una propia, una de la ciudad, y otra parriella, una de la ciudad, y otra parriella, y aquí tenemos el aire acondicionado, las poquitas casas en el mundo tienen tres aguas, una propia, una de la ciudad y otra parriella, las poquitas casas en el mundo, las poquitas casas en el mundo, las poquitas casas en el mundo, ¡Gracias! 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 Casa con piscina muy bonita un cuarto de acre totalmente cerrada y moría plástica con sprint tiene tres aguas agua propia agua de ciudad y agua de pozo también tiene un cuarto de acre 10 cuadrados son mil metros cuadrados son tres cuartos dos baños los galares cerca a los centros comerciales cerca al un tipo cerca al Lowe cerca a Wallman cerca a todos trescientos cuarenta eh, doscientos cuarenta mil dólares llame Sergio Jaramillo dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta sesenta diecisiete y 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 casa de venta y 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